Cordial saludo, me encuentro en el segundo día, en el segundo festival de la Toloya, aquí en el corregimiento de Chiquí. Y ya tenemos definida la categoría libre, donde participó mi amigo Jorge Luis y Adrián Martínez. Y este año pasó una gran novedad, parece ser que nuestro amigo Jorge Luis perdió el título de ser el ganador constante. Esta vez quedó de segundo. Cuéntanos Jorge Luis, ¿qué te parece este principio? Y hay que ser buen perdedor, pero gracias a Dios no perdí, que es el segundo. Y mi compañero fue el primer, que se ganó el primer lugar, le agradezco y lo felicito. Y felicitando a Bertolía por haber organizado este evento que representa a nuestro pueblo con una cultura hermosa. Bueno amigos, su nombre es Adrián Martínez. Adrián, usted es el nuevo rey de la pesca de la Toloya. ¿Qué se siente ser el nuevo rey este año? No, eso es muy bueno, es un ganador de un festival de la Toloya, eso es muy bueno. Para participar muchas personas y entre eso tiene una muy buena habilidad para coger la Toloya. Bueno, por lo que veo cada uno tiene un trofeo, tiene su año. Entonces el otro año hay que definir quién se le va arriba al otro, porque todavía están empates. Un ganador y un ganador cada año. Bueno, pero si todavía para los mercados informando. Gracias.